Tengo un grupito de vingueras, como le digo yo, que dijeron, bueno, te vamos a dar una mano, porque este año se me es muy difícil. Así como vos decís, hace muchos años que voy al campo, precisamente a Iguazú y Zona, voy siempre a llevar ropa, llevar alimento, y le festejo al niño una vez al año. Este año me es muy difícil comprar los juguetes. Así que, bueno, las chicas que hacen este bingo tan popular como lo es ahora, que sale cuatro, dijeron, bueno, te vamos a dar una mano, y esto es lo que están haciendo, ¿no? Recaudándome el plata, porque el próximo sábado 27 me estoy siéndome para allá. Bueno, y contar a la gente cómo pueden participar, Lore. Bueno, hacemos hoy, como lo hacemos nosotros, a las 19 horas, es por Facebook, bueno, y se hace un vivo, y van pidiendo ahí los numeritos. Ah, bien, esto es todo online, ¿no? Es todo online, sí, así es. Pero se ha aplicado la tecnología y lo que nos enseñó la pandemia para colaborar con esto también. Así es, así que vamos a colaborar por los chicos que hayan. Bueno, Fabi, y esto decir, contar la realidad, ¿no? Que todos los años, gracias a Dios, a veces tienen que decir, basta, tengo todo lo suficiente, me voy. Este año esto se ha visto reflejado como para muchos merenderos, instituciones que colaboran, de que no hay, la gente no puede. Sí, es así. Yo, gracias a Dios, todos los años, la gente que me conoce, sabe en dónde voy, subo fotos para mostrar, para que vean que las cosas llegan a destino. Me colaboran los comerciantes, amigos. Pero este año me es muy difícil. He tenido otros años que vender hasta cosas de mi casa, como me ha pasado en otra oportunidad, vender un televisión para poder comprar. Pero este año me es muy difícil con los juguetes. Estos chicos me esperan todos los años. Todos los años me esperan. Yo no voy únicamente para una merienda, sino que voy a la mañana, ellos me esperan para el desayuno, al mediodía les hago una choripañada gaseosa, y los nenes vienen de otros lados, donde se quedan con la mamá, y a la tarde les hago como un cumpleaños, como quien dice, y ellos así disfrutan el día. El año pasado, por primera vez, pude llevar un castillo inflable, y muchos dirán, pero un castillo inflable acá en el pueblo lo vemos en cualquier cumpleaños. Bueno, allá es imposible, porque allá no hay luz. Entonces, bueno, los dimos maña con mi marido, le pusimos el generador, lleven hasta, y funcionó. La carita de esos nenes es impagable. La emoción, porque ver lo que no sabían qué hacer, si subirse, si acostarse, fue algo muy lindo. Estoy luchando para este año volverlo a llevar, porque es algo que me gustaría llevarlo de vuelta. Y bueno, acá estoy, en los preparativos, el sábado me estoy dando media de la mañana. Fabi, antes de que te vayas el sábado, debe haber gente que está viendo, que por ahí no tenga tiempo de participar al bingo, o no desea hacerlo. Quienes quieran colaborar directamente con ustedes, ¿cómo lo hacen? Ah, bárbaro. Sí, no solamente colaborar en esto, sino tener en cuenta que los chicos allá están todo el año. Entonces, si por ahí alguno se va a pasear, a dar una vuelta por el campo, por Characato, esto queda precisamente a dos kilómetros de Characato, Iguazú. Hay muchos chicos ahí, inclusive hay una escuelita, que es donde yo hago el festejo. Así que si te da un paseo y te quedó algo en tu casa, todo le sirve. Todo sirve, porque allá no hay un kiosco, allá no hay una despensa, no hay nada cerca. Entonces, acá en común, en el pueblo, que los chicos tengan a la vuelta de la casa un kiosco por una golosina o un yogur fresco, allá no. Fabi, bueno, ¿y dejamos algún teléfono o cómo buscarlas en las redes? La ley es 03548 1563 9386. En las redes sociales estoy como mi nombre, Fabiana Cantero, en el FEI. Y sí, todo suma, todo allá sirve.